Amén. Por los sacerdotes, por el Santo Padre, por las vocaciones sacerdotales, por los sacerdotes de aquí de Santa Rosa y del mundo entero, por las enfermeras, los doctores, por todas las personas que están sufriendo en este momento la pérdida de un ser querido, por todas las personas que tienen a sus familiares internados. Dale la esperanza y la confianza, mamita, para que tengan esa confianza en tu hijo y esa esperanza de que tu hijo hace un gran milagro. Te lo pedimos, Señor. Señor mío Jesucristo, Dios siempre verdadero, creador de tu vida, posejos que soy, porque te amo sobre todas las cosas. Me pesa en el alma de verte perdido. Quiero y propongo firmemente con tu gracia, inventarme, alejarme en las ocasiones de pecado, confesarme en su tiempo, hombres con vida, obras y trabajos en su situación de todos mis pecados, así como los súplicos y confiores tu bondad. Jesucristo, bendita menos perdóname por tu preciosísima sangre. Me dará luz y gracia para enganderme, perseverar hasta el último instante, fin de mi vida me. Bendice Señor mis labios, Dios siempre oficial. Palabra en su nombre y en de nuestra Santa Isma Madre. Oh soberano santuario, sagrado de nuevo eterno, diga virgen del infierno y a los que besamos tu santo amistadio. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos desde luego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu vida y a ser cómodo. Primer misterio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga Señor tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra gloria. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del invierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Emperatriz poderosa de los botales con suelo, ábrenos en el cielo con una muerte lichosa, y a la luz por ese alma que eres tan poderosa, segundo misterio, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la habitación y libra nuestro nombre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, rueganes, Señor al Dios, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, rueganes, Señor al Dios, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, rueganes, Señor al Dios, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, rueganes, Señor al Dios, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, rueganes, Señor al Dios, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, rueganes, Señor al Dios, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, rueganes, Señor al Dios, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, rueganes, Señor al Dios, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, rueganes, Señor al Dios, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por llorar por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte. Ampáganos, gran Señor. Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas. Especialmente, amada. Necesitadas de tu divino misericordia. Amén. 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 que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega al Señor a Dios por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega al Señor a Dios por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega al Señor a Dios por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega al Señor a Dios por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega al Señor a Dios por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega al Señor a Dios por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega al Señor a Dios por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega al Señor a Dios, por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, en parte de las grandes señoras. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las malas necesitadas en tu divina misericordia. Emperatriz poderosa de los portales con suelo, abranos en el cielo con una muerte dichosa y la naturaleza de la alma y a quien estamos poderosos. Quinto misterio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, abraza Señor, tu voluntad, que en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del lugar. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparamos, gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, soporte especialmente a las manos necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Abraba a ti en el cielo con una muerte dichosa. Y danos fuerza y alma que tú eres tan poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y mi calma, sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen purísima antes y después del pacto. En tus bellas y santas manos acomendamos a los sacerdotes, al Papa y a todos los sacerdotes, especialmente los de aquí de Santa Rosa. Señor, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen purísima antes y después del pacto. En tus bellas y santas manos acomendamos a la humanidad de tu vientre, Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen purísima antes y después del pacto. En tus bellas y santas manos acomendamos a los sacerdotes de aquí de Santa Rosa, del mundo entero, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sacrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, en el Jesús y en la esperanza de nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, de los planos, en el mundo entero, llorando en este valle de la vida. Hea pues, Señor, nuestra muerte, a nosotros, nosotros, ojo y por Dios, Dios, y después, después de este cielo, a nuestra casa, Jesús, fruto bendito de tu vientre, en el medio. Dios te salve, oh, piedosa, oh, donosa y santa, Madre de Dios, y ruega con nosotros, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor. Cristo, amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, escúchanos, Padre celestial que eres Dios, y por el esnodo del mundo que eres Dios, ten piedad de nosotros, Espíritu Santo que eres Dios, Santísima Trinidad que es Dios Espíritu Santo que es un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Madre Purísima Madre Castísima Madre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Amirable Madre de Buen Consejo Madre del Friador Madre de San Maduro Virgen Prudentísima Virgen Venerable Virgen Laudable Virgen Poderosa Virgen Misericordiosa Virgen Fiel Espego de Justicia Trono de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Paso Precioso de la Gracia Rosa Mística Torre de David Torre de Martín Casa de Oro Parza de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Repugio de los Pecadores Paz de Dios de los Cristianos Reina de todos los Santos Reina de los Concesores Reina del Santísimo Rosario Reina de México Reina de nuestras familias Ruega por nosotros Reina de la Paz Ruega por nosotros Cordero de Dios Que borras y quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que borras y quita los pecados del mundo Escúchame Escúchame Cordero de Dios Que borras y quita los pecados del mundo No ten piedad en su orden en nosotros Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecias Las súplicas que te hacemos de nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo Virgen Gloriosa y herida Con nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las divinas gracias Y promedios En nuestro Señor Jesús Cristo Amén Ave María Llorísima Sin pecado concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre En el Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén